Hola, muy bienvenidos una vez más. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito de lo que vamos a hacer ahora. Así es que espero me puedan acompañar y comencemos. Quiero dejar listas estas. Estas eran de un juego que tenía máximos, pero ya no las usa. Entonces las quiero utilizar porque de verdad que van bien para hecheverias que son pequeñas. Por ejemplo, aquí tengo esta, que esta es de esas mismas. Y aquí tengo unas suculentas, unas hecheverias que me sobrevivieron, de las que me envió de Nexcárdener el año pasado. Y me sobrevivieron a esa invasión de ácaros que tuve yo. Que perdí muchas con esas, pero logré rescatar varias. Entonces yo con estas con la tijerita les hago sus recortes. Me gusta porque no son tan profundas. Y las hecheverias pues no les gustan macetas tan profundas. Sobre todo cuando hay mucha lluvia. Que no sé cómo va a estar este año por aquí. Si va a haber mucha lluvia o estar como el año pasado. El año pasado casi no llovió. Esta estuvo muy caliente y pocas lluvias. Por eso fue perfecto para que los ácaros me llevaran mucho. Ya está calientito. Así es que yo creo que ya el invernadero también lo voy a ir quitando todo. Porque yo no creo que ya venga más frío. Está bastante calientito. Mañana no, mañana creo que va a estar casi ya 90. Está super caliente. Ay, creo que me pasé con los orificios. A ver estas como lo tiene. Uh, súper pequeño. Pero nada más le coloco ahí una malla. En esos orificios tan grandes. Si me escuchan la voz un poco rara. No sé si se va a notar. Estoy corteando bastante mal de la garganta. Como que al parecer me va a empezar la gripa. Ayer andaba un dolor en la garganta terrible. Pero dolor. Y ya ahora, mami, sí que. Como un poco mocosilla. Y. Como la voz como más diferente. Y un dolor en el cuerpo bastante fuerte. La verdad que. Como que no me siento nada bien. Tengo más ganas de estar acostada. Pero. No, quiero dejar listo esto. Saben, estoy teniendo problemas. Que no encuentro perlitas. Por ninguna parte. La que yo uso. Ayer anduve en Hondipo buscando. No encontré perlitas. No sé si es que ya no me la traes. Antes yo compraba una bolsa grandota de otra marca. En Hondipo. Y resulta que dejaron de traerla. Dijeron que ya no le iban a traer. Que solo me trae bolsas pequeñitas de la otra marca. Y ahora ya ni esas. No pude encontrar. No sé qué está pasando. Y me estoy preocupando. Porque pues no sé cómo lo voy a hacer con mis suculentas. Si no encuentro perlitas. Voy a tener que jugármela. A ponerle algo diferente. A ver cómo me va. Vean qué lindo está esto. Y quiero como colocar de las otras. Que en otras planté. De las que me envió de Nexgarden. Que no las pude trasplantar. Porque pues no me alcanzó el espacio. Quiero ver si las paso. Paso como en diferentes lugares donde ya tengo arreglo. Porque ya lleva mucho tiempo así. Y como les digo. No encuentro perlitas. Entonces estoy pensando. Pasarlas. Por ejemplo aquí voy a colocar unas. Aquí hay muchos bebecitos de hojitas. Así es que tiene que ser con mucho cuidado. Voy a traerlas. Para ver cuáles coloco aquí. Y en otro recipiente. Voy a ver si me quedan estas por aquí. Que creen que no tengo ya el ID de todas las que coloqué. Los adornos y todo eso. Porque resulta que se me cayó justo el día que lo hice. Cuando lo estaba colocando donde lo dejé. Se me cayó. Eso no se vio en el video. Pero si se me cayeron. Me tocó volver a hacer el arreglo. Así es que. Perdí muchos ID. A mi siempre me pasa eso. Termino perdiendo muchos ID de suculentes. No sé si ya después. Más adelante las coloqué. En otras. Que vaya sacando las que están más grandecitas. Si las vaya pasando ya como en arreglos. No lo sé. Esta está como que se quiere salir. Yo quería ponerlas en esos recipientes. Pero las voy a dejar ahí. Aquí. Nada más. Mientras tanto. Porque como les digo. No tengo perlita. Voy a ver si ya después. Miren estos bebecitos. Si ya después. Pues las coloco en. En estas macetitas. Que hice. Vaya chiquititas. Voy a ver si coloco en otras. Por aquí traigo otras. Las voy a colocar aquí. Espero que le vaya bien. Porque pues. No se sabe cómo va a reaccionar. Reaccionar ella. Pero nada más para mientras. Nada más las voy a colocar así. No les voy a estar haciendo. Como que. Tanto. 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 Bueno, ya las dejamos en su lugar. Quiero que vean lo que estuve haciendo hace unos días. Ay, ya se me ensuciaron. Ya tengo que volverla a limpiar. Bueno, según cuando yo iba. Estuve ya decorando a mis princesitas con nuevas suculentas. Estos son unos mini cactus que son hijos de este. Por aquí tengo otra. Que esta es la Echeveria Suyón. Que creo que es la de que es hoja mini porque no pasa de ahí. Así quedó. Esto está muy reciente. No lleva mucho tiempo. Así es que cuando ya agarren bien esas suculentas que se agarren de ahí. Y crezcan, pues se va a ver mucho más bonita. Pero así va quedando. Ya voy preparando mi jarrín. Estoy tratando de reproducir lo más que se pueda. Porque necesito tener más de la misma. Más y más. Entre más tenga, pues mucho mejor. Para prepararme. Vean cómo quedaron los Aenion. ¿Cómo van? Quiero decir, van poniéndose hermosos. Súper bellos. Y por aquí están los otros que estuve reproduciendo. Vean. Ya los estuve revisando. Y hay unos que ya están dando raíz. Porque ahora dio una mini llovizna. No llovió, sino que una mini llovizna. Y por eso eso les ayuda. He notado que a mí es suculenta. Cuando yo la riego nunca es igual como cuando llueve. Cuando llueve se nota el cambio. Vean estas. Yo les di agua. No me acuerdo hace cuánto. Pero están como que no les di agua. Así es que según va a llover. No me recuerdo cuándo. Hay sesenta de agua. Espero que se pongan hermosas. Todavía me falta trasplantar estas crásulas. Pero no encuentro la perlita. Así es que no sé qué voy a hacer al final. Para plantarla. Ya están brotando los cremoros. ¿No es como le llaman? Miren. El árbol de Júpiter. Ya vienen brotando. Este es el que más está brotando. Miren. Así es que ya vamos a tener esas flores de color rosa. Muy bonitas. Por aquí tengo este mueblecito. Con suculenta. Aquí hay suculentas más que todo. Que no reciben. Bueno si reciben solecito. Pero no es tanto. Aquí está la. Está floreciendo. La jaguartia truncata que compré. Ya la trasplanté de seguido. Pero ahí viene floreciendo. Miren. Aquí está la variegada. Miren que hermosa. Y la. Ay ya se me olvidó. Como te llamas. La gastería variegada. Pero en mini. Aquí está la gastería normal. Y allá está la gastería variegada. Ay aquí anda un bebecito. ¿De dónde salió? Y por aquí está la otra jaguartia. Una coperi creo que es. Muy linda. Así es que bueno. Esta también la compré. La última vez que compré plantas. Y se me olvidó mencionarle. ¿Qué es? No es. No sé si era huernia. No yo creo que no es huernia. No me acuerdo cómo decía el nombre. Pero vean qué bonita. No sé cómo va a ser su flor. Así es que a ver qué pasa. Pero no la he trasplantado tampoco. Así es que bueno. Tengo muchos trasplantes. Esta necesito. Ponerle un nuevo sustrato. Porque se ha hecho bien. Bien feita. Está pensada trasplantarla. Pero estoy viendo que está brotando bastante rápido. Entonces quizás la voy a dejar ahí. Quiero que se ponga aquí junto con. Con esta. Ay. Con esta. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Vean. Qué precioso. Vean todo eso. Cómo va. Nada más que ya me están llegando muchas ligosas y caracoles. Así es que tengo que ver qué hago ya. Pero bueno. Chicas y chicos. A lo mejor este video es un poco pobre. No hay mucho que darles. Pero espero que me entiendan que. Pues no ando muy bien ahorita. De mi garganta. Pero en cuanto me recupere. Pues vamos a comenzar aquí. A trabajar. A ponernos. Con todo. Así que bueno. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye bye Maximus. Bueno. Ahora sí. Me voy. Cuídense. Hasta la próxima.